Hola amigos y bienvenidos a Ruby's Amigos. No se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hoy tenemos a Peppa Pig y sus amigos. Van de viaje a la granja y al mismo tiempo nos enseñarán inglés. Espero que estén listos. Hay que empezar. Aquí tenemos un granero. Granero en inglés es barn. Aquí tenemos un espantapájaros. Espantapájaros en inglés es scarecrow. Aquí tenemos gansos. Gansos en inglés es geese. Aquí tenemos un rastrillo. Rastrillo en inglés es rake. Aquí tenemos un gallo. Gallo en inglés es rooster. Aquí tenemos un fardo de heno. Fardo de heno en inglés es hay bale. Aquí tenemos una flor. Flor en inglés es flower. Aquí tenemos verduras. Verduras en inglés es vegetables. Aquí tenemos un árbol de manzana. Árbol de manzana en inglés es apple tree. Y aquí tenemos pollitos. Pollitos en inglés es chicks. Ok amigos. Ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan. Hay que empezar. Aquí tenemos un granero. ¿Cómo se dice en inglés amigos? Barn. Buen trabajo. Aquí tenemos un espantapájaros. Aquí tenemos un espantapájaros. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Quién se recuerda? Scarecrow. Así es. Aquí tenemos gansos. Gansos en inglés es qué? Geese. Buen trabajo. Aquí tenemos un rastrillo. Rastrillo en inglés es rake. Buen trabajo. Aquí tenemos un gallo. ¿Cómo se dice gallo en inglés? ¿Quién se recuerda? Rooster. Así es. Aquí tenemos un fardor de heno. Aquí tenemos un fardor de heno. En inglés ¿Cómo se dice? Hay bell. Buen trabajo. Aquí tenemos una flor. Flor en inglés. ¿Qué es amigos? Flower. Buen trabajo. Aquí tenemos verduras. Verduras en inglés ¿Cómo se dice? Vegetables. Así es. Aquí tenemos un árbol de manzana. En inglés ¿Cómo se dice? Apple tree. Buen trabajo. Y aquí tenemos pollitos. ¿Cómo se dice pollitos en inglés? Chicks. Buen trabajo. Y eso es todo por hoy amigos. Gracias por visitarnos. Y si te gustó este video y quieres ver más videos como estos. No se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego. Adiós.